La Majestad del Rey ha concedido el título de Real al Automóvil Club Circuito Guadalope de Alcañiz cuando faltan menos de dos años para celebrar su 50 aniversario. Para su presidente Jesús Vaquero, el título es un espaldarazo al trabajo y la dedicación de los 800 socios del club, al igual que de las entidades y empresas colaboradoras. Entendemos que sí que es una muy importante noticia para nosotros, es un espaldarazo sin duda alguna para ese trabajo que estamos realizando y lógicamente yo creo que este es el premio a muchísimos años de dedicación de muchísima gente que ha formado parte de esta historia de las carreras de Alcañiz, del Circuito Guadalope como club y para ellos desde luego creo que va todo este reconocimiento plasmado en un papel, en un título, pero que es algo mucho más de importancia para todos nosotros. Como digo, es ese premio a la labor de muchísima gente, juntas directivas, voluntarios, colaboradores, todos esos medios que han ido llegando de todos los puntos de España, todas las ayudas económicas, todas las empresas colaboradoras, pues gracias a todos ellos creo que ahora tenemos plasmada aquí esa trayectoria de Alcañiz con sus carreras, con su tradición automovilística. Y espero, Juan Carlos, que desde el Ayuntamiento nos intentéis ayudar lo máximo posible porque queremos que Alcañiz sea una fiel realidad de lo que han sido las historias de las carreras, que no han acabado, ni mucho menos que ahí tenemos Motorland, que ahí seguimos teniendo el Circuito Guadalope, pero queremos que todavía siga más vivo en la mente de la gente que lo ha conocido y de lo que no ha conocido. Así que, Juan Carlos, ya sabes, en poquitos días venimos aquí a traerte más peticiones. El de Alcañiz es el primer club de la provincia que ostenta el título de Real y de los pocos dedicados al automovilismo en toda España. Aunque la idea surgió hace tiempo, se gestó tras los contactos que realizó el Ayuntamiento durante la visita a Alcañiz de los Príncipes de Asturias el año pasado. Sí que yo creo que es un reconocimiento a todos los alcañezanos, es un reconocimiento a un club que lleva ya muchísimos años llevando la bandera y el nombre de Alcañiz por toda España, porque hay que recordar que son unas carreras que se veían en la televisión nacional, en directo, y que Alcañiz, evidentemente, entraba en muchísimas casas de toda España a través de las carreras del circuito urbano. También quiero agradecer a su delegación del Gobierno todo el trabajo y la implicación que ha llevado a cabo en el proceso. Agradecer también a Rafael Espotorno, al jefe de la Casa Real, y a otra persona también que ha estado en algunos momentos muy implicado desde la Casa Real, que como es Curro, él sabe a quién me refiero y que desde luego también ha sido una persona muy importante a la hora de intentar conseguir esta gestión, que quiero dejar claro que es un mérito de un automóvil club circuito Guadalope histórico y que desde luego entendemos que el título de Real es más que merecido tanto para el club como para todos los alcañizanos. El club ha adelantado que el próximo año volverá a organizar, durante las fiestas patronales, un paseo de vehículos de competición por el trazado urbano. Esta mañana ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento por valor de 3.000 euros.